Porque me negas tu amor Matado de risa De verdad que los detrás de cámaras Son terribles Yo no sé cómo hace para aparecer En el momento exacto Por ahí la señorita estaba bailando Y pum se le rompió el taco Y ahí estaban las cámaras de Briseño Producciones Para captar esas tomas Felicidad de Briseño Producciones Y además como siempre reiterar A todos los amigos promotores de espectáculos A todas las autoridades, a todos los comités Profiesta que deseen Un trabajo de calidad, ya lo saben No lo duden, Briseño Producciones Y hoy con el respaldo de Briseño TV y sus invitados Como tiene que ser Estamos en vivo y en directo Para cada uno de ustedes, para todo este público Que nos está viendo Y sobre todo para los que ya se vienen preparando Alistando ya para esas fiestas Sobre todo ya estamos en el mes de enero Estamos en el mes de enero Un abrazo a propósito Este mes arranca hermano pasado mañana Prácticamente mi fiesta también De la hermosa tierra del distrito De el Cuy y del Choclo Capital del Cuy y del Choclo Jesús, un abrazo para toda la gran familia En sus grandes fiestas patronales A todos mis hermanos Jesús, un saludo Súper especial Y bueno ya un abrazo especial de antemano Para toda la gran familia De transportes De transportes Va y caer De mi pata Briseño Jaleas, jaleas, sudados, causas Ellos están ubicados en la avenida José Sacos Rojas Al costado del mercado El Pino en Carabahillo Ya lo saben A Cebichería Esencias del Mar Exactamente, gracias a todos nuestros grandes amigos De los diferentes Por supuesto de los diferentes Restaurantes Cebicherías A nuestros grandes amigos también De el norte Como Yo quiero saber por ahí A nuestros amigos de Cajamarca A los restaurantes A las pollerías Que ya nos están viendo muchachos Por favor ya saben Que vamos a estar en Cajamarca Para carnavales Y ya saben De una vez Para el próximo programa De una vez Ya para De una vez Claro, de todas maneras Para ya Sobre todo Ponerlo Y para que nos estén bien allá pues Claro Recuerden Atención Recuerden Que vamos a estar Desde el día 8 de febrero Desde el día Jueves 8 de febrero En Cajamarca Vamos a cubrir Todas las incidencias Del carnaval cajamarquino Con diseño de producciones Y hacemos una convocatoria Abrimos la convocatoria oficial Señoras y señores Para usted Señor que tiene Su pollería Podemos llegar ahí Todo el equipo De diseño de producciones Hacer la toma El paneo correspondiente Con el dron Con las cámaras frontales Con las cámaras laterales Un trabajo profesional Y usted puede convertirse En auspiciador Del carnaval cajamarquino 2024 Con diseño de producciones Amigos En los hospedajes Todavía Claro Nos están faltando Dos habitaciones dobles Todavía Exactamente Para mí Doble Para ti doble Ay ya Muy bien Marcados en una cama Era por eso Yo pensé que querías La cama matrimonial Hermano La cama matrimonial Es para Briseño Producciones Claro Se va como octava O novena Luna de Miel Que le gusta Carnaval Sobre todo Pasarlo Luna de Miel Y esta temporada Para los amigos Que tienen por ahí Su recreo campestre Sus restaurantes turísticos No lo duden Y comuníquense con nosotros Recuerden que vamos a estar Cubriendo todas las incidencias Desde el día 8 Hasta el 16 De febrero Nos quedamos Por Cajamarca Hablando de eso No nos llamen Para el día domingo El día domingo Ya estamos comprometidos Ya Claro Domingo ya estamos Si usted quería Que lleguemos el día domingo No tome esa fecha Porque ya estamos comprometidos Con el amigo Saúl Briones Vamos a estar en Oxamarca Exactamente Pero de todas maneras Las voy a llevar Creo el día sábado A mi hermosa tierra de Jesús Como está cerquita Quichito A la vueltita Nada más Hay que comentarles un poquito Yo hace Algunas horas Le decía A Briseño Producciones Le contaba Mi estadía Gracias a José Luis Avarado Que tuve la dicha De conocer Jesús Hemos ido a un centro turístico Que está a la orilla del río Claro Entonces hay un molino De piedra De agua De viento ¿Cómo está ahí? Un molino de piedra Ese es el molino de piedra Mi pata Donde se muele realmente Su trillito Su cebada Como tienen que ser todas Las menestras Ahí llega Para nuestros paisanos Del distrito de Jesús Para todos los que Sobre todo Quieren hacer turismo Ahí está El centro turístico La Tachana Un saludo especial La Tachana Tachana Exactamente La Tachana Visiten De verdad que ha sido fabuloso El poder llegar a ese centro turístico Está en el ingreso de Jesús A la mano izquierda Exactamente Ingresando a la mano izquierda Está la Tachana Hay también La zona donde usted Va a poder apreciar Las truchas Por ahí las truchas Saca su anzuelo Elige No, esta está muy flaquita No, esta está muy gordita Muy grande Muy chica Palo, chapa Y a la sartén Igual Perola ya Como tienen que ser Yo creo que nuestro público Se prepara Y está lista De todas maneras Tienen que ir Mi pata tranquilito Ya de antemano Invitado Briseño Producciones Y todo el equipo Que vamos a irnos Sobre todo para comer El rico cuy Imagínate Tu truchita Por ahí el chicharrón Por ahí tu chichita De jura Yo quiero la chichita De manías Probá o no la chichita De manías Será motivo Será motivo En este carnaval Así que los invitamos Atención Reiteramos la gran invitación Abrimos la convocatoria De manera oficial Para todas las empresas Para todos los negocios De Cajamarca Y sus alrededores Vamos a estar Desde el día 8 Al 16 O 17 Nos quedamos Depende A la convocatoria Que vamos teniendo Y gracias a todos los amigos Que están confiando En el trabajo De Briseño Producciones Comuníquese con Briseño Producciones Para llegar a su restaurante A su pollería Vamos a llegar a su hospedaje Vamos a estar en la Plaza de Armas También Exactamente Estaremos en la Plaza de Armas Sabemos que va a haber Mucho turista Sabemos que va a haber Mucho turista Pero de todas maneras Vamos a cubrir Y vamos sobre todo A preguntar A verlo a las chinas Por ahí Bien valladitas Las chinas No me hables de las chinas Un saludo Para todas las hermosas Mujeres de Cajamarca Las famosísimas Chinas Celendinas Chinas Chotanas Chinas Cutervinas Bamba Marquina San Marquina Por favor Vamos a la Pausa Vamos a la Parte Musical José Luis Averado Y luego retornamos Con más invitaciones Ya lo saben Estamos en Briseño TV Y Sus invitados Manos arriba